Este es uno de los corridos dedicados a la Emperatriz de los Andas. Criado en el estado de Sinaloa, donde el tráfico de drogas es tan normal como que el sol alumbre todas las mañanas el puerto de Mazatlán. A los 18 años se enamora del chavo Félix, un narcotraficante orundio de Culiacán. Con él procrea tres hijos, pero eso no fue impedimento para que la deslealtad de él provocara su separación. Tiempo después, la dama 5.7 comenzó una relación con otro narcotraficante, Dorian Trinidad León Ángulo, alias El Doria. El 17 de diciembre de 2011, año en el que comenzaron su relación, mientras viajaban en carretera fueron víctimas de un accidente automovilístico que acabó con la vida del Doria. Dueña de un cuerpo voluptuoso esculpido a mano por médicos cirujanos. Viajas a cualquier parte del mundo son para ella cosa tan sencilla como tomarse de un sorbo... ...en remarcada. Sombras totalmente obscuras remarcan su mirada. Anillos de calaveras, balas rosa y oro blanco la caracterizan como mujer dentro de la organización delictiva Virus Antrax. El 2 de enero del 2014, la Interpol detiene al chino Antrax, y es así como queda a cargo del grupo de sicarios Claudia Berenice Ochoa Félix, la emperatriz de los Antrax. Esta mujer ha intentado desmentir esos rumores, pero las especulaciones no terminan. Ni tengo casas, ni uso y jamás he usado armas. Y reconozco solo las de gotcha. He tenido en mis manos, ni me hago acompañar por hombres armados. No viajo mucho, y aquí está mi pasaporte. Tras esta entrevista sigue en incógnita quién es realmente esta dama. Cómo es que vive con lujos sin tener trabajo alguno. Muchos secretos alrededor de la vida de Claudia Ochoa Félix, alias la emperatriz de los Antrax. Crónica por Sara Hernández, edición y voz por Ana Porter.